9 de agosto Estaba este perrito tirado en la puneta en el talar Me lo trajeron Está con jovenidad Gonzaga, caque Miren lo que es esto 9 de agosto, está en la dimarjera Y ahora le estamos poniendo piraní Por el fin de mazana, está en la dimarjera Y que lo va a suceder Ani Majel, teléfono 22920988 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!